Hola amigos sean bienvenidos a esta nueva apertura de cristales chavos He estado guardando por bastante tiempo estos fragmentos del cristal del gran maestro Más que nada lo vamos a abrir para ver que tanto ISO 8 conseguimos, que tantas esquirlas Y pues a ver si valió la pena todo este tiempo de haber guardado todos estos fragmentos Estos fragmentos lo he estado consiguiendo ya sea en las misiones diarias, en las misiones de alianza Que pues recuerden que no tiene mucho, hubo un update en los premios y ahora dan fragmentos de cristales del gran maestro En las arenas dan bastante, entonces si ya hemos llegado a conseguir medio millón de fragmentos Lo cual equivale a 250 cristales de ellos y pues antes de comenzar a abrirlos Vamos a ver cuanto ISO tenemos actualmente, tenemos 1127 ok Entonces vamos a ver con cuanto ISO 8 quedamos Como ahorita estoy haciendo bastantes rank ups, luego me quedo sin ISO Específicamente de la clase de luchador que estoy subiendo Entonces termino gastando un poco más de oro Así que pues igual si se me llega a caducar algo de ISO lo vendo y consigo oro también Entonces es ganar ganar, estos cristales ni siquiera tendría yo que guardarlos La verdad esto es para abrir cada que se pueda y pues así que Pues vamos a comprar todos esos 250 cristales chavos Vamos a ver cuantos luchadores de 5 estrellas me salen En estos cristales te pueden dar de 5 estrellas Solamente hay una probabilidad de que 2.40% es muy baja la verdad Pero estos cristales son 3 luchadores de 3 estrellas garantizados O sea que si yo tuviera la peor suerte del mundo Conseguiría 250 luchadores de 3 estrellas Lo cual no creo que suceda Yo creo que si voy a conseguir como unos 150 de 3 estrellas Y el resto entre 4 y 5 estrellas Pero pues vamos a ver que tal está la suerte el día de hoy Yo digo que la verdad con 5 luchadores de 5 estrellas que me den No, 3, con 3 luchadores que me den Me siento bendecido Con la suerte Porque en estos cristales es muy raro Así que y no solamente voy a abrir estos cristales Voy a abrir uno que otro cristales de 6 estrellas Que me dieron gracias a los premios de la entrega de regalos Así que pues bueno chavos Vamos a comenzar Y comencemos Va a ser largo Va a ser largo Ok, 2 modos seguidos Un cristal de 4 estrellas Bueno, muy bien Fueron 4 estrellas 4 luchadores de 4 estrellas Que me dieron en esta primera tanda Fue mucho mejor de lo que pensé De lo que pensé que me iba a ir La verdad Vamos a ver Cuando nos van a dar ese de 5 estrellas Va a ser muy raro Va a ser pero muy 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 raro Pero estoy consiguiendo bastante ISO Que es lo que me interesa más que nada Eso es lo que odio cuando abro bastantes cristales Empiezan a salir bastantes ofertas Que la verdad No se las recomiendo comprar A menos que Ustedes les sobre el dinero Y digan Bueno, vamos a comprarnos esta oferta Porque vean ¿Quién va a comprar esta oferta de 175 runas? Tal vez alguien lo haga Tal vez, tal vez De que lo hay, lo hay Imagínense Hubo bastante gente que Gastó bastante dinero en este evento de regalos Y todo por conseguir Otro luchador rango 4 Aparte de los que ya tenía ¿No? Aunque déjenme decirles que La mayoría de gente que consiguió Bastantes Primer 5 estrellas Amigos Y empezamos con un Airwalker Muy bien Es el primero En 50 cristales Pinta bien Pinta bien Eh, bueno Les decía Aunque la mayoría de las personas Sobre todo Dos perfiles Que han estado rondando Ahí por el Por el Universo de Marvel Es que Oh, el segundo No me dejan hablar de eso Muy bien Ya llevamos dos Y ahora Apocalipsis Un luchador bueno Eh, bueno Esas personas Que han estado rondando Ni siquiera ocuparon El top 200 Top 100 De hecho Creo que ni siquiera Top 100 Ni top 200 En la tabla de posiciones De gifting De solitario Entonces Imagínense Eso quiere decir Que los vatos Lo único que hicieron Es comprar Este Eh Cristales de regalo Eh Mediante Terceros O sea Ya sea Con cuentas De que usan ArenaBot O compran Con tarjetas De crédito Falsa Entonces Tarjetas De crédito Fraude En tarjetas De crédito Así que Eh Es una pena Ni modo Y eso de Porque hay gente Que luego Los termina Defendiendo Porque dicen De que Ah Pero es que Seguramente Compraron En su cuenta Secundaria Y se mandaron Todo Eh Lo que compraron Eh A su cuenta Principal Pero Eso es Súper Absurdo Porque Si tú Realmente Quieres Hacer eso Eh Primero te Enfocas En quedar En una Buena Posición En En Gifting ¿No? O sea Eh Como para Que voy a Gastar En una Cuenta Secundaria Para Recibir Todos Esos Premios De De Los Cristales De regalo O sea Como que No tiene Sentido Eh Hay gente Que lo Hace Uh Otro Tres Luchadores De cinco Estrellas Chavos Tres Luchadores Hay gente Que lo hace Pero Por lo general Tiene tanto Su cuenta Secundaria Como su cuenta Principal En los Top O sea Pero 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 si Ni modo Eso Eso Ha sido La noticia Ah Ah Ya llevamos Cuatro Cuatro De cinco Estrellas Chavos Cuatro De cinco Estrellas No Jodas No había visto No Hombre Me ha ido Re bien Chavos Eh Me ha ido Re bien Dos cristales Nexo De cinco Estrellas Aparte No Hombre Uy 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 Ya hasta perdimos La cuenta Creo que Ya llevamos seis Entre seis A siete Creo Más o menos No es mi alarma Qué buen momento Para que se roben Qué buen momento Verdad Qué buen momento Para que me roben En mi carro No hombre Bueno Ya vamos A la mitad Uy Nos quedé A la mitad De la apertura De estos Del gran maestro No sé Tal vez Si le ponga Un poquito De velocidad Y se escucha Un poco Más rápido Mi voz Cuando esté Hablando Porque si no Va a ser Una eternidad Este video La verdad Vamos a ver 100 cristales Chavos 100 cristales Llegaremos A los 10 Luchadores De cinco Estrellas Por lo pronto Me está yendo Muy bien Porque Tengo dos Luchadores nuevos De los cuales Uno de ellos Es cinco Estrellas Es la ¿Cómo se llama Esta Ya esta Se me fue El nombre Júbilo Júbilo Nos dieron De cinco Estrellas Y al Y al Dragon Man Rojo Y al Mango Nos dieron De tres Estrellas Está bien Que sigue Incrementándose Mi colección De luchadores Ya tenemos Más de 800 Luchadores Y vean Nada más Ese hizo Amigos No se ha Bugueado Otro Luchador Nuevo América Chávez De cuatro Estrellas Y ahorita Al final Vamos a ver Cuántos Nexos De cinco Estrellas Me dieron De más Aparte De los que Ya vimos Que me habían Dado Que me habían Dado Creo que Dos De cinco Estrellas Sin contar Los de cuatro Los de cuatro Ya llevaba yo Cuatro Ok A ver Tres Luchadores Nuevos Nada más Vamos 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 Quiero otro Luchador Nuevo Son un chingo De cristales Un chingo De cristales No mames Y ahorita Vamos a ver Nuestra puntuación Igual en Ascenso Del Aspirante ¿Será que estos cristales Dan puntuación En esa misión? Ahorita lo averiguaremos Nunca Nunca lo he checado La verdad Oh Dos De cinco estrellas Seguidos Amigos Mira nada más Rondador Y Doctor Vudú Qué buena Tanda De cinco estrellas Ahí Muy bien Yo creo que Ya llevamos como Ocho Superamos las expectativas De estos cristales Yo pensé que nada más Me iban a dar unos tres A lo mucho La verdad Sinceramente No pensé que fuera a recibir Tantos luchadores De cinco estrellas Estamos comenzando muy bien Este año de apertura Estamos comenzando muy bien Pinta Pinta Que nos van a dar A la araña O a O a la dúplica Del diablo Porque si voy a abrir Cristales destacados Ahorita de seis estrellas Otro Mister Fantástico Yo creo que ya llegamos A los diez Chavos Si ustedes lo están contando Yo creo que ya los llegamos Bueno De todas maneras Ahorita que terminemos Ya nos faltan cuarenta Vamos a checar Cuántos luchadores De cinco estrellas Nos dieron Estaría chingón Que pudieran dar Que fuera extremadamente raro Pero extremadamente raro Pero que si fuera posible Conseguir Uno de seis estrellas Imagínense Un punto cinco por ciento O punto tres por ciento Estaría chingón Tal vez Pudimos haber conseguido Uno de seis ¿No? En tantos cristales Porque esto no crean Que lo conseguí De la noche a la mañana Otro de cinco ¿Eh? ¡Hércules! ¿A poco Hércules Ya fue agregado En el En el básico Mira nomás Hércules de cinco ¿Eh? Muy bien Últimos veinte Definitivamente llegamos A los A los A los diez Cinco estrellas ¿Eh? Cuatro estrellas Ni se diga Ahorita vamos a contarlos También Nada más Ese hizo chavos Qué hermoso Bueno Últimos diez Hemos llegado Y hasta me cansé el dedo De tanto tapearle Para abrir Ok Otro de cuatro estrellas Más tres estrellas Le digo Sabía yo Que iban a ser Bastantes tres estrellas Que nos iban a dar En estos Cristales Pero Ok Otra vez Hércules Pero ahora de cuatro Ok Bueno Bueno Definitivamente Liso Conseguimos como A ver Tres Cinco Siete Ocho Once Casi mil quinientos De hizo ¿Eh? Casi mil quinientos De hizo Ok Diez mil fragmentos De Perdón Esquielas De cuatro Diez mil De cinco Casi dos mil De seis estrellas Not bad Ciento sesenta y un Cristales de singularidad Máxima de tres estrellas Seis Cristales nexo De cuatro Treinta y cuatro De cuatro estrellas De máxima singularidad Tres Eh Cristales nexo De cinco Uno Nada más De los que teníamos Creo que era Mister fantástico De los que conseguimos Era de los que teníamos Por doscientos Entonces nos dieron Tres Cuatro Mister fantástico Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Luchadores de cinco estrellas Nos dieron chavos En todos estos cristales No nos fue mal La verdad Fueron bastantes Esos los estoy guardando Voy a ver si consigo Quinientos Todavía no me dan A ese Iron Fist De cuatro estrellas Ni siquiera Nada más tengo Al de tres Y Bueno Vamos a abrir Ahora Vamos a comprar En la tienda En el mercado Porque no he comprado Todavía ese cristal El cristal destacado No nos No vamos a poder Comprar tres Desgraciadamente A menos Que yo abra Si Vamos a abrir Unos cuantos cristales Para que nos den Esquirlas de seis estrellas Debo de tener Aquí uno Ok Y ¿Cuánto nos va a hacer falta? Ah Noventa esquirlas Amigos Voy a tener que abrir Un luchador De cinco estrellas Bueno Lo más seguro Aquí duplique uno Me gustaría que me dieran A Scarlet Witch No creo que la den Bueno Me dio un Penny Parker Nueva Ok Vamos a comprar otro No me den uno nuevo No jodan Ok Mephisto Bien Ah Y este ya está Máxima singularidad Bueno lo conseguimos Ahora si Vamos a comprar Bueno No los voy a comprar aún Si me dan ya sea Spider-Man dos mil noventa y nueve O A Diablo Cualquiera de los dos Uno de los dos que me den Ya dejo de abrir Estos cristales Porque La última El último cristal que abrimos De hecho creo que me dieron A Hércules Y pues ya lo tenemos Por doscientos de seis Entonces fue un desperdicio De cristal chavos Así que Vamos a ver que nos dan Por favor Duplicar a ese Spider-Man dos mil noventa y nueve O a Diablo Lo quiero duplicar porque Bueno el Spider-Man todavía no lo he subido a rango tres Pero tengo pensado subirlo Y Diablo ya lo tengo en rango tres Y lo estoy utilizando Me gusta mucho De hecho Para guerra me gustaría mucho utilizarlo La verdad Guay Gamora Ya tenía rato que no nos la daban Al menos no es Hércules O sea Prefiero que sea Gamora A que sea Hércules Porque pues al menos así va Incrementándose En su habilidad singular ¿No? Bueno Vamos para otro Por favor Spider-Man Por favor Spider-Man o Diablo Spider-Man o Diablo No pido más Por favor Por favor Por favor Oversear no estaría mal ¿Eh? ¡Diablo! ¡Quédate! ¡Sí! ¡A huevo! ¡A huevo amigos! Primera vez que lo duplicamos ¿Eh? Eso es lo que yo quería Ya Pero Somos ambiciosos amigos Somos ambiciosos Así que Yo creo Yo creo que si se viene Se viene la araña Se viene la duplica de araña Para cerrar con broche de oro Estos cristales Que abrimos Como unos 40 Creo más o menos O Entre 30 y 40 cristales De estos abrimos Así que por favor Caban Ya Ya te la mamaste Con ese diablo Mámate ahora Con el Spider-Man 2099 Venga ¡Ah! ¡Hata madre! Nada amigos Nada Ni modo Ciclope azul Un alma por un alma Chao Así es Ni modo No hay pedo Al menos No fue Hércules O sea Si me daban Hércules Me iba a enojar igual Porque Ya lo tengo por 200 Entonces Ya no es un buen luchador Que yo espere Al menos O sea Es de los mejores Pero ya lo tengo maxiado Bueno Vamos a checar Con cuánto ISO Terminamos chavos Y Vamos a ver Uf Vean nada más 2689 de ISO Me dieron más o menos Como 1500 En esa apertura chavos Y fueron De los ISOs Grandes O sea De los de 5000 Así que ya tengo Bastante para subir He estado subiendo Lo más que pueda A pesar de que estaba De vacaciones Yo trataba de hacer Todos mis mínimos Y ya vamos casi A los 2.7 millones Vamos a ver Cuánto tiempo Nos vamos a demorar Para llegar a los 3 millones De potencia Por fin Y pues a ver Para el segundo rango 4 Estamos muy lejos Chavos No No le metí yo dinero Al evento de regalos La verdad Yo creo que Bueno Creo Creo Que Kabam Va a Facilitar un poco más Sobre todo en el 7.4 El que Tú puedas conseguir Ya sea el segundo O tercer rango 4 No sé Porque si no El juego va a ir a Declive Y se lo digo Porque Ese tipo de juegos Así suele suceder ¿No? Bueno De por sí ya El juego de Marvel Ya se volvió un poco nicho Pero Pues ya veremos chavos Esa fue la apertura Del día de hoy Necesitábamos eso chavos Y pues bueno Yo los invito A que Si todavía no me siguen En Twitch Síganme en Twitch chavos Vamos a estar haciendo Directos diario Y no solamente De Marvel Estamos jugando Otros juegos también Voy a iniciar otro juego También que voy a Comenzar a jugar Que de hecho va a salir El lanzamiento oficial Ahorita en febrero Así que pues yo los voy A estar esperando por ahí Y ya saben que Si les gustó este video Pues pueden dejar su like Suscribirse si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Que yo uso el video Y bueno chavos Hemos vuelto Todavía no comienzan Las guerras de temporada Pero Ya merito Ya merito Estoy ansioso por eso Estoy ansioso por el modo Competitivo de solitario Tengo fe En el juego todavía Tengo fe amigos Así que Pues bueno Yo me despido Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye